Próximo capítulo en La Yucara ¿Se puede saber qué tipo de trabajo haces tú? Porque todavía no entiendo qué haces Mediciones, procesos, un montón de conceptos que tú no entenderías porque no es tu especialidad La cual sería... Ser tu jefa, Rafael. Esa es mi especialidad. Te pido que te ubiques, por favor No sabía que necesitabas que un colega fuera mayor que tú para respetarlo Eso habla de una pobreza cultural tremenda, señora Correa Tenemos un problema... grave Te voy a tener que hacer una histerectomía ¿Cómo? ¿O sea que me va a tener que sacar todo por adentro? Sí, bueno, y eso además significa que no vas a poder quedar embarazada nunca más La Yucara, de lunes a viernes, nueve y media de la noche Telerama, más cerca de ti